Mi gente, aquí estamos, miren, celebrando el día del papá, del papá, no del papá. La mía está cortando piedras allá, rocas, como le gusta siempre hacerlo. Y el Simba, aquí mirándolo, miren. Y aquí estamos empezando la comida. Vamos a cenar. Peca está haciendo, a cenar, estamos haciendo el guacamole. Miren, miren el dragón, el dragón quiere bailar también con el Junior. No, quiere agarrar las plantas. Ahora Peca está haciendo la salsita, el guacamole aquí. Aquí tenemos una poquita de carne para cenar ahorita. Es temprano todavía. Ya tengo el asalorcito prendido. Nos cayó una... Un granizal. Nos dio chance de cocinar aquí afuera. Hasta un ironazo pasó que nos tumbó las sillitas que tenemos aquí, miren. Ahí está, ya. Oh, no, perdónense. El Mickey, el Junior las tumbó aquí porque estaban llenos de agua. Y esta niña, buscando oro en sus piedras. ¿Qué es? ¿Tiene oro? Uy, tiene algo polvo ahí. Sí, sé, eso es por eso que estoy curioso. Miren nomás, miren nomás el Simba. Es el dragón. ¿O es el dragón? Sí, subiéndose a... A la tela ahí. I want to know. Yo quiero saber qué es esto. Si algo tiene adentro, mija, como... I want someone to comment what this is. Nahín te va a decir cómo sabemos. Un experto en rocas, mija, solamente. Así estamos aquí cocinando, bueno. Alejandro está cocinando. Miren, les voy a enseñar aquí el... Las fresas que hay todavía, miren. Ya están las fresas. Aquí bien rojitas que casi cortamos todos los días. Y vuelven a salir al tercer día luego, miren. ¿Sí ven? Qué bonitas fresas. Qué bonitas fresas. Van a estar bien ricas aquí, miren. Miren esa qué rojita está. Bien mojaditas y acaba de pasar la tormenta. Miren, ahí está lleno. Ahí está lleno de fresas, miren. Miren, ¿sí ven? Allá adentro de Alejandra tiene... Tiene una... Un canastito lleno de fresas que le corta seguido, miren. ¿Se acuerdan que les dije que estas... Estas matitas iban a dar mucha fresa? Ahí están, miren. Ahí está lleno de fresitas. Miren, acá están también, miren. Ahí están. Y aquí está lo que sembramos, ¿se acuerdan? El pápalo, aquí está creciendo, miren. Ya están haciendo. Y las pipíxas, miren, ahí van haciendo. Ahí van haciendo ya. Luego les enseñamos más. Más adelante cuando ya estén más grandes. Y voy a echarle carnita al asador para... Cenar ahorita. Esto ya está listo. Bien. Cercas haciendo ya sus frijoles macacados. Guacamole ya está listo. La carnita está rápida ahí en el... Yo la voy a hacer. No, yo la hago ahorita. Yo la hago ahorita. El Junior en el teléfono comiendo su paleta, miren. ¡Hey! ¿Qué? ¿Quién te dijo que te sentaras a comer paletas? ¿Ah? ¡Vente! ¿Me vas a ayudar a hacer la carne? ¡Vente! ¡Eh! Es mi... Mi... El Father's Day. Es mi día del papá. ¡Es mi día del papá! ¡Es mi día del papá! ¡Vamos! ¡Vamos! Deja el teléfono por un minuto. ¡Vamos! Deja eso. ¿Vas a hacer la carne de sal? ¡Voy a ir a la carne de sal! ¡Ayúdame! Ok. Junior no quiere ayudar a trabajar. No quiere. ¡Sí! ¡Meow! ¡Meow! Y aquí es el pastelito del Junior. Las rosas de la chaparita que ella mía. Mi bonita. ¡Ay! ¡Thank you, mi amor! ¡La bolita que susté, mi amor! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y esa? ¿Y esa? ¿Ya quiere bailar la pequita? Gente, vamos a echar la carne. Voy a echar la carne. ¿Qué? ¡No! ¡No, yo la emoción! Voy a echar la carne. ¡Vamos! ¡La carne! ¿Quieres ir conmigo? ¿Quieres ir conmigo? ¿Quieres bailar conmigo? Yo quiero ir con tú. Ya está. ¡Qué manos! Mira rica. Mira rica. Va a estar rica, mi amor. Va a estar rica. ¿Te acuerdas que allá siempre está rica esa carne? De allá de Roy. Ajá. Le dijimos a tu tío que fuera con nosotros. No quiso ir tu tío. ¿Te acuerdas? Ay, sí. Le mandé mensaje y no me contestó. ¿Verdad? Sí. Espera, ¿cuál tío era? Tu tío, el chino. Ajá. Ahí va, mira. Escuché algo. ¿Qué hiciste? Nada. Nada. Escuché algo, espérate. Algo está pasando allá, mira. El Junior aquí nomás, este, ¿no? No se ponen las pilas. Te dije, Junior, que vinieras a ayudarme. A moverle a la carne. ¿Qué? ¿Pecas? ¿Qué traes con tus gatos? Uy, vamos a ver la carne, mi hijo, que está quemando. Me cae otro pedacito. Mamá me echó mucho perfume. ¿Sí huele? Huele. Arrímate. Huele. Huele. Oh, sí, huele. Ay, se mira como un calla. Se mira como un, ¿qué? ¿Cara? ¿Una cara? Sí, look. It looks like a pig. No. It looks like a pig fade. Esta carne está bien, tuavecita. Ay, aquí está Junior. Ay, parece Mr. Bean, que le hace así. ¿Te acuerdas? ¿Qué comiste? Paletita, mira, ahí se te ve. De la paletita que comiste. Así es, mi gente. Un saludo aquí, miren. Mostrándoles un poquito de la carne asada aquí que vamos a comer ahorita. Hoy por ser el día del papá, estoy haciendo mi carne asada. Pecas hizo mi guacamole ahí adentro. Y mis frijolitos refritos allá. Mira, eso es short. Llegó una tormenta, llegó una tormenta fuerte ahorita con granizo. ¿Vieron? ¿Vieron cómo llegó la tormenta, niños? Está todo el agua y la piso. Le graba mamá. Dile, hola mamá. Dame un saludo a quien. Aquí está la pesca. Mande un saludo. Un saludo a todos los papás del mundo. A todos los padres del mundo. A todos los que tienen su papá. Un saludo y muchas bendiciones para toda la gente que ve estos videos. ¿A qué? Gracias. La guacamole. La frijole. ¿Una galleta, quieres? No. Sí. Ok. Me voy. No, tú. En inglés. No. Ah, ok. Oh, sí. Yo quería mandar un saludo a todos mis suscriptores que nos están viendo en este video. Y un saludo a todos los papás. Especialmente a todos los papás que son papás de aquí de, digo, de, que son papás de, pues, sí. Pero también, este, me estaba acordando de, un saludo para Guerrero. Para un amigo que estuvo aquí de Guerrero. Se llama Apolinar. Apolinar. Un gran amigo que estuvo aquí en Seattle, Washington. Y, este, que se acaba de suscribir a, suscribir a nuestro canal también. Apolinar. Este, no recuerdo su apellido, pero, saludo grande para Guerrero. Ah, ahí está el dragón. Ay, sé que salí. Y hasta el ahumó. Ay, Jogo, ¿dónde te vas? No. Déjalo, déjalo, déjalo. Vamos a ver. Déjalo. Ok. Ahorita se viene. Ahorita se viene. Ay, tú se vas, tú te vas o no. Esta casi ya está. Mi gatito. A ver. Junior, ¿andas bailando o qué? Hay que bochar la carne, ya está. ¿Tú qué estás comiendo ya? Miren los frijolitos, eh. Qué rico se ven los frijolitos con tu guacamole, eh. Bueno, ese no es guacamole, ¿verdad? Sí. No, porque le falta la cebolla, le falta la tomate. ¿No tienes? Sí. Ya mandaste, acá voy a mandar unos saludos para mi amigo Apolinar, que estuvo aquí en Seattle, Washington. Hasta Guerrero. ¿Tú estás? No, en un plato, en un plato, en un plato, en un plato ancho. Pues no está ancho. ¿No? El trebo. Ok. Ponlo acá arriba, ¿no? No, se quema. Ya no la voy a... Oh, ¿el trebo un plato hondo? Sí, un hondo, mira. Mejor. Ok. Ya está toda esta carnita, miren. Miren nomás. Ay, ¿por qué busqué allá? Qué rica está esta. Ya nomás queda este pedacito, miren. Esta es una... Esta carne es de una carnicería de allá de Roy. Este, a ver si luego les digo el lugar. Les puedo decir la dirección de este lugar de una carnicería de Roy. Es una carnicería americana que venden carne asada, allá muy rica. O sea, el sazón que tiene está bien rico. Y la carne también es bien, está bien suavecita. A ver si en otro videíto les puedo decir la dirección o el nombre de la carnicería, ¿verdad? Estaba diciendo que la gente que vive aquí en Ciario, si nos está viendo, les vamos a decir... No sé si conozcan este lugar de esta carnicería. ¿Cómo se llama la carnicería? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Sí, pero... Tenemos que buscar el nombre. Les recomendamos esta carne. Y vale la libra... Bueno, ya estoy promocionando. Vale la libra 7 dólares. 7.99 la libra. Aquí se me quedó un pedacito. 7.99 la libra. Pero esta carnicería está en un minuto está cocida la carne. De tan blandita que está y el sazón que tiene está bien rica. La carne está en un minuto está en un minuto. Oh, ok. Bien rapidito. Dos, tres vueltecitos si te pone bien. Lista ya la carne. No, niño. No. 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 Bájese de aquí, niño. Ahí está bailando dragones todo. Y ahorita nos vamos a preparar para comer aquí. Tápala bien porque se enfría. De que está fría afuera, miren. Está bien mojado. Nos llovió fuerte. Nos cayó una tormenta buena. Báila con él, mija. Báila. ¿Y tú vas a bailar con el junior o qué? A contigo. Póntelo a bailar. Ok, mi gente. Ya me quieren poner a bailar. Voy a acabar de... Mejor de hacer mi carne asada para comer. Gracias por ver este video. A la gente que vaya a ver este video. Ahí luego este... Estamos con otro videito por ahí. Este, a ver si le subimos por ahí uno más. Más al antito. O más al ratito. Este, vamos a... A comer. A cenar que ya es tarde. Saludos, mi gente. Feliz Día del Padre. Día del Padre a todos los papás. Donde quieras que se encuentren. Los que son papás. Un saludo grande. Desde aquí de Seattle, Washington. Ok, ciérrala. Sale. Ahí estamos. Vamos. Yo te quiero. 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 ¡Gracias!